A los casters que somos RedBerserker98 en Twitter Y SS medio bajo KPS Bueno, arrancamos de una Vamos a tener que esperar el tweet Esto es LoserQuarterFinal, no hacen button check Arranca de una Falcon Falcon Un parche equivocado de Falcon No, no, Falcon, me encanta Me encanta Aliluk Aliluk Aliluk, icónico jugador de Falcon de toda la vida No le gusta Pichu Snake Agarra, lo estampa contra el piso No le importa nada Granada de lleno, 62% Personaje super... ¡Uuuuh! ¡Si! 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 ¡Arranca! ¡Show me ormuz! ¡Show me ormuz! ¡Ahí lo está diciendo! Para este tipo de cosas se vive wey Esto es ver aliluk con Falcon Esto es volver a ver lo que siempre me encantaba Quiero ver a Falcon en Argentina ¡Es el primer amor! Es el primer amor Acá te volvemos a esto Yo volvió a Bayoneta Silano volvió a Donkey con... Si, me encanta, me encanta Me encanta este wey ya Este está hermoso Cada wey ya me gusta más Lluvia, de granadas Pero a Falcon que no le importa nada Falcon corre, te tira contra el piso Nutraler Situación ofensiva No hay salto Hay la rodilla Te quiero, Lucas te quiero Lo va a buscar arriba Está encendidísimo ¡Uff! Down Smash Arrancó súper explosivo ¡Aliluto! ¡Explota el baile! ¡Explotó! ¡Gracias Lucas! ¡Explota el baile! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! Falcon Punch Top 8 Let's go Lucas Se escucha de abajo Volvió Falcon Si, si Volvió Falcon Arrancando contra el Demon de Lucas Contra lo que no le quiere jugar Y está teniendo un potencial Tristock Sobre Tomás Un C4 No le importa nada Falcon baja Sigue tocando a Ereos Baja con Downer Esquiva el Nikita Pero el Fogartil que le dice Mirá que si va acá Guarda Capo Guarda Capo Si, si, si ¿Quién sos vos? ¡Uhhh! 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 ¡Otra! ¡Afuera! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Si, si, si! ¡Lo gravea! ¡Ah! ¡Situación super peligrosa! ¡Lo puede buscar! ¡No lo consigue! ¡Ali Luke! ¡Encendidísimo! ¡Backer! Tiene que landear Tomás Tiene que tener muchísimo cuidado ¡Está! ¡Ah! ¡Dounty! ¡Show me your moves! ¡Ok! ¡A ver! ¡Ahhh! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Si, si, si! ¡Afuera del stage! ¡Vamos a ver! ¡Si! Tomás le muestra los moves! ¡Fogartil! ¡Afuera! ¡Ese cypher super peligroso! ¡No sabemos qué puede pasar ahí! ¡Ali! ¡El pollo! ¡No mata! ¡No mata! ¡167! ¡Nake es muy pesado! ¡Pero está en las últimas! ¡Trata de buscar otro! ¡Trata de buscar otro! ¡Lukas encontró otra vez a su amor! ¡Encontró otra vez a Falcon! ¡Y lo va a buscar hasta la casa! ¡Con el Backer! ¡Lindo! ¡Hermoso Backer! ¡De parte de Danny Luke! ¡Volvió Falcon! ¡Volvió Falcon! ¡Volvió Falcon! ¡Volvió el buen fútbol! ¡Volvió el buen fútbol! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Sin parar! ¡Cualquier reacción fue física! ¡Fue física y combo! ¡Sí! ¡Fue hermoso! ¡Increíble! ¡Dejamos esto! ¡No! ¡No! ¡Poneme a Falcon en grande! ¡Por favor! ¡Para tomar grande Falcon! ¡No entra a la cámara para ver todo ese Falcon! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡No importa! ¡No importa! ¡Sí! ¡Luca! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ya ganaste mi corazón! ¡No te quise cursear! ¡Explosivísimo! ¡Explosivísimo! ¡Sí! 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 ¡Vamos a ver! ¡Sí! 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 ¡Snake! Esto es tomás Esto es top 8 de Weijfain ¡Vengan a Weijfain por favor! ¡No saben cómo se vive esto acá! ¡No saben cómo se vive acá! ¡Arranca! Lo que podría ser un vortecto súper peligroso de parte de Snake Trata de buscar de Feer ¡Der no lo consigue! ¡En fertig! ¡En εδώ para el vertuátκε! ¡Enomic de Aunt Thor!!! ¡El League con Falcon! ¡ revenge! ¡La de Tower ¡Avanza! ¡Avanza a! ¡¿A los winners? ¡A los seller reference! ¡A los termos semis! ¡Felicitaciones a unos 2ados! Sac信号